Bueno, hoy empezamos con un pack opening del representante de la semana de Boca Jr. Vamos a ver quién nos toca, pongamos la suerte. Vamos a ver, prospecto, pack opening de Boca. Yo, yo, yo quiero que me toque Gago, Tevez. Y, y, Pérez, a pesar de, no ha sido Enzo Pérez, no ha sido Pérez. Perdón, no quiero acá. Pérez, pero quiero Gago, Tevez, y puede ser Marcelo Zalate. Pero, de preferencia, Tevez, Tevez, Tevez. Vamos ahí, vamos a sacar, hacemos el, ay, que hice. Vamos a ver quién toca. Y, vamos, escúchale los dedos, vamos, Tevez, Tevez. Tevez, surdo, 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 surdo. ¿Quién toca? ¿Quién toca? Zalate, uno de los que me quería, uno de los que salió, no estaba, no estaba, vamos, ahí. Bienvenido al equipo. Vamos, tiene control de balón 93, drible 94, segundo delantero, pase a ras, efecto 87, velocidad 79, no, no tiene mucha velocidad, fuerza explosiva 88, bueno, se puede subir esto. Tijera, doble toque, gambeta, cañonero, sombrero, disparo, descendente, firmación automática, centro con rosca, malicia, llegador, cañonero. Bien, bien, Marcelo Zalate. Vamos, bienvenido al equipo. No olvides dar tu like. Hasta el próximo.